Mucha atención a esta información y es que la DPI, ahí se encuentra nuestra compañera Dilsey Paz y nos informa que se ha decomisado una buena cantidad de mascarillas que estaban siendo sobrevaloradas. Dilsey, le escuchamos. Así es, efectivamente, compañera Francia Orellana, como usted lo apunta. Miren, este día la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, ha logrado el decomiso de miles, miles de mascarillas que se encontraban a la venta, estos sobrevalorados en esta alerta de COVID-19. Y es que sabemos que hay personas que se están aprovechando ya que ahora el uso de las mascarillas, comisario, es obligatorio. Comisario Azulay Ponce. Buenos días, efectivamente, este día, gracias a las operaciones que de manera coordinada se realizan con la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y la Dirección Policial de Investigaciones a través de la sección de delitos especiales, se ha logrado este día este importante decomiso de mascarillas las cuales se encontraban al interior de una bodega comercial que se encuentra en un edificio de la zona entre el Prado, donde comerciantes las mantenían acaparadas con el propósito de venderlas a un precio superior al establecido en el Decreto de Congelamiento de Precios. Como usted lo señala, este tipo de mercadería, específicamente las mascarillas, no solo son de uso obligatorio, sino que podríamos decir vital para evitar la propagación y la contaminación de esta pandemia del COVID-19 en nuestro territorio. Ahora, comisario, le consultamos, ¿ya hay personas detenidas por este acaparamiento de mascarillas? En este momento se realizó el decomiso, se está trabajando en el diligenciamiento para establecer con precisión quién es el último propietario de las mismas, ya que se ha logrado establecer en primera instancia quién fue la primera persona que las vendió, un comerciante de origen oriental, y ya los investigadores en un trabajo coordinado con la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor están estableciendo, pues, quiénes son los últimos propietarios que tenían acaparada esta mercadería para establecer, pues, lo que en derecho corresponda. Como autoridades, comisario, algo que lamentar, ya que sabemos que en este momento es de uso, de uso necesario y que la gente, lamentablemente, se esté aprovechando. Efectivamente, no solo de uso necesario, sino que vital. Esto es atentar prácticamente contra la vida de un centenar de hondureños que de repente no pueden adquirir estas mascarillas a los elevados precios que estos comerciantes inescrupulosos los están vendiendo en el comercio, que los tienen acaparados. Y, de hecho, usted va a cualquier establecimiento, ya sea farmacias o otro tipo de comercio, y sencillamente no los encuentra, porque los tienen, pues, en estos lugares justamente para poderlos vender a precios elevados. Pero, sin embargo, la Policía Nacional y la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor están realizando operativos continuos justamente para poder identificar a todos estos comercios que de manera abusiva han elevado los precios de este material de bioseguridad que es indispensable para que, pues, la población no siga contaminándose y no se propague en los niveles en que se ha propagado, sobre todo en Europa. Bueno, muchas gracias a la comisaria Zulay Ponce. Compañero, lamentable información. Acaparamiento de mascarillas, algo que se está utilizando de manera permanente en el país, dice que muchos están haciendo fiesta con esto del COVID-19. Si ustedes no tienen consulta, retorno a los estudios principales. En cámaras, Gerson López.